El colombiano Wilmar Roldán fue designado como árbitro para la final entre Boca y Fluminense. Wilmar fue árbitro del partido con el conjunto azul y oro en 14 oportunidades y Boca solo perdió 3, pero atentos a cuáles fueron las derrotas. La primera fue en la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2012 cuando el conjunto de Falcioni perdió por 2 a 1 ante el Corinthians. La segunda fue por la semifinal de Ida en la derrota 2 a 1 ante Independiente del Valle en la Copa de 2016. Por último, en esa misma instancia pero en 2020, estuvo en la vuelta cuando Boca cayó por goleada 3 a 0 ante Santos en Brasil. ¿Creen que es una buena elección para este partido? Déjenlo en los comentarios.